bueno hola este es otro vídeo de minecraft y pues sí en qué va a consistir el vídeo pues en que si veo o toco arena se acaba el vídeo y pues ahí estoy iniciando no sé por qué no se abrió la cuenta pero ok y ahí estoy poniendo el nombre del mapa un nombre súper raro y rando pero bueno y ahí me quedó el nombre demasiado largo no sé mientras comenten cualquier cosa comenten en qué día de la semana están viendo esto y ya ahí ya está cargando bueno aparecí en una montaña creo supongo aunque por ahí hay agua bueno entonces voy a empezar talando árboles lo normal y pues voy a ver cuánto aguanto sin ver arena ni tocarla hay un qué pasó ahí un calamar de estos y un calamar voy a matar uno bueno eso suena muy feo pero pero sí sí le voy a bajar la sensibilidad un poquito porque eso está muy alto y ahí se me puso la cosa de grabar pantalla bueno ahí está el calamar que ya se va a morir F por el calamar y es que es que quiero ver para qué funciona la tinta esa o sea no no he hecho nada con eso entonces quiero probar y nunca había aparecido en un bioma como este entonces miremos qué hay pues no veo nada o sea sólo árboles y ya y hay un poquito de agua por allá abajo pero nada más y acá sigo talando árboles para hacer una mesa de crafteo y hacerme y hacerme un ¿cómo era que se llama? un hacha sí un hacha para ¿para qué? para hacer para cortar madera más rápido y una espada por si acaso y una espada por si acaso nunca se sabe cuando se aparece un bicho extraño por ahí y bueno ahí seguimos caminando y caminando por los rumbos de la vida y de minecraft y nada más y nada más hay una oveja estaba por allá toda lejos y pues a ver qué lo bueno es que se vio más que hay demasiada madera entonces no me va a hacer falta y veamos cuánto aguanto sin ver arena siempre me han parecido raras esas cosas o sea no sé qué esconden pero algo esconden y cambio de suelo voy a recolectar hongos para hacer un plato comida ay un conejo y se fue y una calabaza para halloween para qué más y ahí siempre me gusta usar palos ahí o sea no no se rompen ni nada bueno ahí fue por el video suscríbanse bye